Última ruta. Dos de la tarde con cuatro minutos y ya vemos la tradicional imagen respecto de un nuevo balance por parte de las autoridades sanitarias y de salud. La subsecretaria DASA empieza ya con la locución. Escuchemos. El comité de emergencia para analizar la situación de la pandemia COVID-19 en nuestro país. La mejoría sigue avanzando. Hemos visto cómo ha disminuido el número de casos activos en 11 regiones del país. También hemos visto que en la región metropolitana, donde tuvimos un aumento significativo de casos, ha disminuido en un 40% en las últimas dos semanas. Es por ello que venimos trabajando en un plan, un plan de desconfinamiento, que va a ir avanzando paso a paso, progresivamente, paulatinamente, siempre privilegiando y poniendo sobre la mesa la salud de las personas. Y en este plan, que vamos a sociabilizar en los próximos días con la comunidad y también con todas las autoridades locales, está basada en criterios muy sólidos epidemiológicos, pero también muy importante apoyar, educar a las personas, porque en este periodo esta etapa es lo más importante. Y aquí, una vez más, la importancia del autocuidado, del lavado de manos, que nos mantengamos distanciadamente con las otras personas y el uso de mascarillas. Quiero pasar ahora al reporte que va a dar el subsecretario de Redes Asistenciales. Buenas tardes. En cuanto a la situación de las últimas 24 horas, debemos reportar el día de hoy 3.012 casos, de los cuales 2.371 son personas sintomáticas. Esto lleva a que la cifra ya total de casos contagiados sea de 315.041 casos y que ya hayan 283.902 personas recuperadas. En cuanto a los fallecimientos, durante las últimas 24 horas, de acuerdo a la información del Registro Civil, son 98 personas las que han fallecido, totalizando 6.979 en el país. En cuanto a la red de COVID-19 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, hay 1.995 personas, de las cuales 350 se encuentran en un estado crítico y esta situación viene bajando, al igual como los casos que hemos visto durante las últimas tres semanas. Y esto, obviamente, también tiene una repercusión en que tenemos más ventiladores disponibles. Al día de hoy tenemos 466 ventiladores disponibles en distintos hospitales del país para poder ser ocupados por cualquier ciudadano que lo requiera. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron 19.171 exámenes, siendo uno de los días más altos y con una cantidad de laboratorios informandos también, marcando un nuevo récord. Hay que recordar, ya tenemos 109 laboratorios habilitados para estar informando y procesando muestras de PCR por coronavirus. Con estos exámenes ya totalizamos 1.292.798 PCR en el país. Finalmente, y en relación a nuestra estrategia de testear, trazar y aislar, tenemos 155 recintos de hospedajes con 10.124 cupos totalizando 5.924 ocupados. Finalmente, recordar el teléfono al cual pueden llamar para contactarse con las Ceremis regionales, que es el 800-726-666. Paso la palabra a la subsecretaria para los anuncios del día de hoy. Bueno, como hemos visto en las últimas semanas que hemos tenido comunas regiones que han ido mejorando sustancialmente y como anunciamos la semana pasada en las regiones de Aysén y también en las regiones de los ríos, la apertura de ciertas actividades debido a la muy buena evolución que han tenido esas regiones, también hemos visto como otras regiones han ido aumentando significativa el número de casos que nos preocupan en forma importante y es por ello que en el día de hoy vamos a anunciar cuarentena para el centro urbano de Arica y también cuarentena para la comuna de Rengo a partir del día martes a las 22 horas. Esto es durante 7 días. Pasamos a las preguntas. Subsecretarios, buenas tardes. Respecto al proceso gradual de desconfinamiento en las regiones de Aysén y de los ríos que comienza mañana, ¿cómo va el proceso de coordinación con las autoridades locales respecto, por un lado, a fiscalizaciones y también protocolos? El alcalde de Valdivia en las últimas horas ha señalado que no todos los locatarios de algunos comercios han recibido instrucciones que faltó más coordinación en todo este proceso. ¿Cómo va ese diálogo con las autoridades locales? Bueno, personalmente tuve un diálogo muy importante en el día de ayer tanto con las autoridades de la región de Aysén como la región de los ríos. Estaba presente el intendente, los alcaldes, gobernadores y también me acompañaron en esa reunión los subsecretarios de otras carteras que son fundamentales en este proceso. Subsecretario de Desarrollo Social, del Deporte, también de Turismo y también de Defensa, que son partícipes muy importantes de las actividades que se van a hacer ahí. Aquí, y uno de los temas que más conversamos ahí, la importancia de que este es un proceso paulatino, que es un proceso progresivo, que es un proceso absolutamente voluntario. Es decir, este proceso se va a ir desarrollando de manera muy de a poco. los protocolos, cada uno de los protocolos para la implementación de esta nueva etapa, los ha trabajado de una manera muy importante el subsecretario del Turismo, alguno de ellos, el subsecretario del Deporte con respecto a las actividades deportivas y se ha nombrado un delegado de salud en la región tanto de Aysén como en la región de los ríos para poder acompañar en este proceso de trabajo con cada uno de los gremios. También me acompañó en esa oportunidad el día de mañana el subsecretario de Cultura para poder ir acompañando en aquellas actividades que son factibles de poder realizar en estas regiones. Y aquí el trabajo en conjunto con las autoridades locales, con los alcaldes, con los subsecretarios, con los seremis de cada una de estas carteras es fundamental y la coordinación que se va a seguir haciendo va a ser muy importante acompañado con este delegado de salud que va a permitir asegurar que los protocolos sanitarios se cumplan en cada región. Muy buenas tardes, subsecretario. Respecto a esto mismo, ¿cada cuánto tiempo se analizará? ¿Cómo se comportarán los principales indicadores de la pandemia para evaluar si está evolucionando bien o no este plan de desconfinamiento? Y en otra parte, preguntarle respecto a este informe epidemiológico con las cifras del Departamento de Estadísticas. Actualmente todavía existen diferencias en el número tanto de contagios como en el número de fallecidos, incluyendo los casos probables. ¿Por qué aún no se ha pensado en tomar en consideración este informe en vez de la información que se entrega diariamente por el Ministerio de Salud? Bueno, con respecto a la primera pregunta, efectivamente nosotros nos reunimos todos los días con el Presidente de la República en un comité donde vamos evaluando diariamente los casos nuevos y cómo va evolucionando la pandemia en cada una de las comunas y en cada una de las regiones. En general, los días miércoles, una vez a la semana, miramos con mayor profundidad para tomar decisiones específicas en base a estos criterios epidemiológicos que hemos hablado. Sí, en algunas circunstancias, como el día de hoy, estamos tomando medidas de acuerdo a la situación epidemiológica que estamos viendo en esas dos comunas que ya mencioné. En base a la segunda pregunta, efectivamente nosotros, hoy día para dar mayor información, mayor oportunidad de la información a la comunidad, es que tenemos este informe diario que es con la información disponible que podemos contar diariamente que hemos dicho que es el certificado que da el registro civil más el examen del laboratorio PCR positivo y que efectivamente no es toda la información que podemos tener oportunamente. El DEIS ha hecho un tremendo esfuerzo, un tremendo esfuerzo para ir dándonos información cada vez más oportuna con respecto a toda la información. Estamos hablando de los casos confirmados, de los contactos estrechos y también, por supuesto, de los fallecidos, que busca información mucho más profunda porque se alimenta de muchos lugares. Se alimenta, como dijimos, del registro civil, del Instituto Nacional de Estadística, de las fichas clínicas y, por supuesto, también de los laboratorios. Y es por eso que hoy día podemos dar esa información dos veces por semana. Dos veces por semana sale este informe epidemiológico donde podemos dar. Ya el DEIS, en los próximos días, y esperamos que la próxima semana, pueda darnos esa información diariamente. Una vez que el DEIS tenga la capacidad para poder entregarnos esa información diariamente, que esperamos que sea en los próximos días, vamos a poder usar solamente la metodología del DEIS para poder dar la información en el informe diario. Pero, subsecretaria, específicamente respecto a estas dos regiones que a partir de mañana entran en esta medida de desconfinamiento, ¿habrá una fórmula especial para ver si estas dos regiones están evaluando positivamente esta medida de desconfinamiento o se seguirá el mismo protocolo que se realiza al final del cabo para todas las regiones? Bueno, con respecto a eso, nosotros hemos hablado que tenemos criterios y los criterios son muy claros, hay criterios epidemiológicos, vemos cómo va el número de casos, vemos cómo va la trazabilidad, vemos bien cómo está la red asistencial, también vemos cuál es la respuesta del punto de vista de salud para tomar una medida. Y esos parámetros efectivamente los evaluamos diariamente con los parámetros que contamos. Y en la medida que nosotros veamos alguna situación epidemiológica que merece tomar una determinación anticipadamente, lo vamos a hacer. Todos los días estamos viendo los casos nuevos, los informamos todos los días los casos nuevos, cómo va aumentando la incidencia, cómo va disminuyendo la incidencia, cómo va la positividad. Esa información que nosotros vamos evaluando diariamente, pero en términos generales, para poder tener una perspectiva, una dimensión de cómo va avanzando los brotes en esas regiones, vamos probablemente una vez a la semana a poder tener, mirar con mayor detalle si se cambia la decisión. Hola, subsecretario, muy buenas tardes. Gabriela Strahan de Radio ADN. Este lunes se cumple ya un mes desde que asumió como ministro de Salud en reemplazo Jaime Mañalich, el ministro de París, que no está en este balance, un desafío bastante complejo, una nueva etapa. La propia presidenta del Colegio Médico Izquierda Siste se ha señalado que han tenido más apertura, ánimos de diálogo, pero dice que aún falta, por ejemplo, contar con 9.000 trazadores, mantener los 20.000 test y ojalá poder avanzar en estándares e indicadores conocidos por toda la ciudadanía en torno a las estrategias de confinamiento y desconfinamiento. ¿Se va a apuntar a eso finalmente y se ha contado también con los recursos suficientes a un mes ya de este liderazgo? El ministro París dijo que se han destinado ya bastantes recursos en esta pandemia. Bueno, tal como usted lo dice, se han destinado muchísimos recursos. Nosotros comenzamos con un trabajo con el Ministerio de Hacienda en donde ya los primeros días de marzo contábamos con un presupuesto aprobado para distribuir y distribuir no solamente en los hospitales, en la Ceremis de Salud con la subsecretaria para poder realizar su trabajo, sino que también con los alcaldes. Nosotros veníamos trabajando en tres programas con los alcaldes, uno de visita domiciliaria, de hospitalización domiciliaria y también de refuerzo en los servicios de urgencia de cada uno de los establecimientos que ellos administran. Y esto ha seguido sucediendo. El presidente Sebastián Piñera hace ya unas semanas atrás anunció un nuevo fondo de COVID por 400 mil millones de pesos. Y eso ya está en cada uno de los establecimientos de salud en los municipios del país y también en los Ceremis del país para poder seguir realizando nuestra estrategia COVID-19. Y una estrategia que obviamente considera un aspecto fundamental que es la trazabilidad, el testeo, ustedes lo acaban de ver, acaban de anunciar casi 20 mil exámenes diarios con 109 laboratorios ya establecidos en cada una de las regiones del país y también en cuanto al financiamiento de las residencias sanitarias, que son un elemento fundamental para aislar a las personas que no tengan la posibilidad de realizar una forma de cuarentena efectiva, un aislamiento efectivo sin contagiar a sus seres queridos que podrían ser adultos mayores o enfermos crónicos. Por lo tanto, aquí, en el último mes, como usted dice, y también en los meses anteriores, hemos contado con todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo nuestro plan de coronavirus sin ningún problema. Buenas tardes, subsecretarios. La pregunta apunta a una información que entregó CIPER sobre empresas que han tenido un cambio de giro y rubro para poder funcionar en medio de la pandemia y cuarentenas como labores esenciales. Se detectó que al menos 100 empresas han solicitado permisos laborales que no coinciden con su rubro. Un ejemplo son grupos religiosos que aparecen como repartidores de correos. Pero también, según informa CIPER, hay cuatro empresas que admitieron a este medio que los permisos registrados a su nombre no fueron solicitadas por ellas. Por ejemplo, entre ellas, la empresa L'Oreal. Esto afecta directamente a los y las trabajadoras que finalmente tienen que salir a trabajar en medio de las cuarentenas. ¿Tienen antecedentes sobre estas irregularidades? ¿Está fiscalizando a las empresas de la manera en que fiscalizan a las personas? ¿Y cuál es el llamado que hacen ustedes como autoridades de salud a estas empresas? Bueno, precisamente ese es el trabajo que ha liderado la subsecretaria Cati Martorell desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y es un trabajo que no solamente se concentra en esa subsecretaría, sino que cuenta con el apoyo del Servicio de Impuestos Internos, de la Inspección del Trabajo, de los Ceremis de Salud y de la PDI. Y este es un trabajo que está coordinado desde esta Subsecretaría de Prevención del Delito y que ya al día de hoy ha recibido 3.000 denuncias. Y esas denuncias se están analizando y obviamente se va a actuar con todo el celo de la ley para evitar que ocurran estas situaciones. Acá tenemos que tener claro una sola cosa, que estamos actuando con el objetivo de cuidar la salud de la población. Por lo tanto, todas estas acciones que van en contra del espíritu por el cual se dictan las cuarentenas sanitarias van a ser fiscalizadas y van a ser sancionadas con todo el peso de la ley. Hola, buenas tardes, subsecretarios. Bueno, hubo una cifra récord de permisos temporales durante las últimas 24 horas. Se entregaron más de 1.200.000 documentos para realizar los distintos trámites. Pues, dando esto clara a luces que la gente está prefiriendo usar estos permisos los fines de semana. Se podrían generar aglomeraciones también a raíz de ello, que sabemos son tan nocivas para enfrentar esta pandemia. ¿Se ha pensado cambiar la forma en que se están entregando estos permisos? ¿Se está presente en la mesa COVID este tema, ya sea por Comuna, por RUT o de la forma que sea, pero que se evite la circulación de tanta gente en un solo día? Tenemos que tener claro que las cuarentenas son las medidas más estrictas que se pueden aplicar a una comuna cuando presenta una alta tasa de incidencia de casos activos. Y en base a eso también tenemos que tener claro que las cuarentenas no son algo natural. No estamos acostumbrados a vivir en cuarentena. Y es por eso que también ocurre que cuando las cuarentenas llevan mucho tiempo, la gente no empieza a cumplirlo y ahí tenemos que hacer un llamado. Tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía, a aquellos que se están comportando bien que sigan realizándolo así, pero también a los que no lo están haciendo, que mientras más estricta sea una cuarentena, es más corta. Y es por eso que la medida de la cuarentena tiene que ser acatada por todas las personas que viven en determinada comuna, con el objetivo de que hagan su efecto, que es disminuir la contagiosidad el menor tiempo posible y de esa forma poder volver a la normalidad una vez que los casos desciendan de acuerdo a nuestros criterios. Muchas gracias y que tengan un muy buen domingo. Escuchamos entonces las autoridades, en este caso subsecretarios de redes asistenciales y de salud, dar las últimas cifras. Tenemos entonces 315.041 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Esto es nuevos contagios de 3.012 con un total de 315.041. Los nuevos fallecidos, algo menor que ayer la cifra, 98 en esta ocasión. Sabemos que durante la jornada ayer se habían reportado 100 al respecto. La subsecretaria de ASA entregó más información porque se le preguntó respecto al informe epidemiológico. Ella dijo que en estos tiempos se está entregando dos veces por semana y esto en los próximos días podría entregarse a diario. Y lo que se va a hacer ahí entonces es poder utilizar esa metodología para entregar la cantidad de personas que pierden la vida producto del COVID. Sabemos que ha generado muchísima polémica las diferencias entre unas cifras y otras, la metodología que se usa. Así es que eso es parte de lo que se va a empezar a hacer. Y finalmente entran en cuarentena desde el martes a las 22 horas y por 7 días el radio urbano de Arica y la comuna de Rengo en la región de O'Higgins. Pausa comercial y ya regresamos.